Soy Lola Bovil, estudio en Senara, segundo de bachillerato y tengo 18 años. El Colegio Senara nos ofreció ir a un programa que ofrecía Villanueva, que era Conocer el atractivo del profesor docente, la que nos explicaban un poco cómo era la carrera de magisterio hoy en día. Consistió el programa en cuatro fases, en las que en una de ellas nos daban una charla introduciéndonos al magisterio y luego también nos dieron una clase como si nosotros también fuésemos unos alumnos de primera de carrera. Y otro profesor nos dio algunas pautas de cómo hacer una práctica en una clase de primaria y es una actividad de la que tenemos que hacer ahora, para niñas de cuarto de primaria, por ejemplo, y enviarla a Villanueva para que ellos vean cómo ha salido la práctica que hemos hecho. Lo que más me gustó es que les interesaba de verdad lo que pensábamos, porque también había personas que estaban apuntando lo que nosotros decíamos para ellos explicárselo a los alumnos que se están formando para ser profesores. Lo que aprendí era que todos los días para un profesor es diferente, porque estás trabajando con personas diferentes, con niños diferentes, con diferentes dificultades y que no te van a preguntar todos la misma duda ni lo vas a explicar de la misma forma, que tienes que intentar que todos los días para ti sean diferentes y que te llenen de distinta forma cada clase, cada niño o cada asignatura. Yo me he dado cuenta de verdad de que sí que es lo que quiero hacer magisterio y lo que de verdad tiene, que es lo bueno y lo malo. Pienso que ha sido una oportunidad muy buena tener esta práctica, porque no todo el mundo tiene esa opción y si la tiene no lo ha aprovechado y hoy en día hay mucha gente que se cambia en primer curso o en segundo curso de carrera porque en verdad no sabe lo que está estudiando ni lo que quiere hacer ni lo que te ofrece esa carrera. ¡Gracias!